La empresa Sauder Perú y el municipio distrital de Pocoyay firmaron convenio para la ejecución de obras de agua potable y mejoramiento vial en la jurisdicción que beneficiará a más de 7.000 pobladores. La inversión asciende a 25 millones de soles y será bajo la modalidad de obras por impuestos, las cuales se iniciarían en agosto de este año. Creo que la principal persona que tiene que valorar es el poblador beneficiado, el poblador del distrito, que se ha hecho gestiones para solucionar sus problemas. Hablamos de 25 millones de endeudamientos, según lo que escuchan, pero nadie dice nada de los 35 millones que he traído en tres años. Y lo que estoy viendo hoy día, estoy viajando, por ejemplo, a firmar un convenio de 5 millones y medio a Lima, a Vivienda. Como se recuerda, el representante de la minera, Óscar González, se comprometió con estas obras el pasado 27 de marzo, hecho que se concretó ayer después de ser aprobado por mayoría del Pleno del Consejo Distrital. La instalación de agua potable será en la Asociación Manco Capac y demás sectores, con una inversión de 8 millones de soles, mientras que el mejoramiento de la infraestructura vial asciende a 17 millones. En toda la zona de Peañas, Capanique y toda la zona sur del distrito de Pocoyay, una obra importantísima que hemos estado correteando desde hace dos años, hace un año y que hoy está resultado. Hace 15 días se firmó un convenio para Jorge Basadre, que ya está el presupuesto de 3 millones y medio de soles. Y esto también trae desarrollo, somos más de 8 millones, casi 9 millones de soles. El cual se realizará en la urbanización Villa Las Flores, así como en las calles Los Álamos, Celestino Vargas, Artesanal, Luis Banchero Rossi, entre otros, y tendrá una proyección de 15 a 20 años. Gracias. Gracias. Gracias.